bueno ahora sí llegamos al final de esta nueva edición de desde el barrio pero hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ahí está eso es un puntano medio caribeño mezclado con un paraguayo de no sé dónde pero bueno este eso es viernes un viernes que ganas de llorar en este viernes gris pero no nosotros nos reímos de la lluvia nos reímos de la pandemia nos reímos de todo porque porque lo tenemos al más grande o más mejor sí señores el tano se mirará capocómico si los hay adelante gracias mil si qué presentación cada vez me presenta mejor te sabe yo estas presentaciones después la noche la repito varias veces y me voy llenando el ego yo porque a mí me gusta que me recomiende y más tengo gente conocida que también me recomienda tengo un amigo que me recomienda quiere que se lo haga escuchar espero que hambre to play acá estamos con el tano es tridente sonó no te lo pierdas el jueves por 360 por tv urbana este juega la mente qué pasa tanó esta noche con el tridente sonó y aparte hay que veranito ahora que hace frío veranito y escuchar si hay que veranito hartaz a que grande ni todo el capo cómico como bonito recomendándome pero te veo cada vez estoy más inflado que le pasa al licenciado que le pasa dígame no 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 querido para el cachito me está saludando a mí este me estaba saludando usted no vio que dijo los jueves de 20 en estridente sonó estaba yo en ese programa saludaba a mí usted se lo atribuye para usted si haga lo que quiera por eso vine yo acá y a ver si me deja participar en algo por lo menos bueno pero no se ponga celoso hombre que vamos a pasar acá las informaciones como pasamos toda la semana los viernes estamos siempre acá haciendo un resumen de los titulares más importante de lo que pasó en la semana y que siempre decimos como decía maica no si esos son los titulares como serán los suplentes vamos a las informaciones la primera dice la caída del valor del crudo no tendrá impacto directo en la argentina el crudo está cayendo en todo el mundo menos acá acá siga valido seguimos comiendo cocidos otra información viene de españa dice que pamplona no tendrá los festejos de san fermín este año se acuerda el festejo de san fermín 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril bueno no va a haber san fermín el alcalde lo prohibió no va a haber festejo de san fermín pasará para el próximo año tal es así que el alcalde socialista dijo que no traigan los animales directamente que no lo lleven es más dice que va a poner una consigna en toda la ciudad que sabe decir que se vayan toros otra información dice que eeuu sigue de cerca la salud de kim jong-hun el líder coreano dice que sigue de cerca la salud de kim jong-hun no estos yanquis como son no sigan de cerca chicos no sigan de cerca nada por lo menos dos o tres metros eso es lo que recomienda la o ms otra información que dice tengo amigos que se contagiaron para quedar inmunizados a mí que lo dijo oscar martínez car martínez tiene amigos franceses que dice que se contagiaron del coronavirus para después quedar inmune y él recomienda que todos nos contagiemos porque dice que la merkel dijo que el 70 por ciento de los habitantes del planeta van a estar contagiados entonces contagiémonos todo quedamos todos enfermos después nos inmunizamos esa es la mejor vacuna porque todavía nos inventó una vacuna dijo el actor oscar martínez una pregunta digo vacuna contra la pelotudez todavía no se inventó no pero acá que seis siete veces por ahí te la saben cómo pasa usted tiene alguna información ahí licenciado digala si quiere digala con total libertad no hay ningún problema si tengo una información si me deja dar si me deja bueno se lo voy a pasar bien los médicos argentinos se quejan por la llegada de sus pares cubanos bien el momento que dicen que vienen los médicos cubanos qué bueno son los médicos deben ser montoneros igual que usted igual que el conductor de este programa de lo digo son médicos que vienen a espiar no vienen a ayudarnos para nada y vienen por recetas por espiar no cosas que son típicas nuestra del valor nacional argentino por ejemplo vienen a saber cómo es la receta del dulce de leche que es un secreto vienen también por la receta la forma como se hizo el magic click que dura 104 años de un invento argentino único en el mundo y por lo tercero viene para ese misterio insondable de la longevidad eterna de la señora mirta legrán para saber qué pasa con todo eso no se dejen engañar es por los montoneros fíjese lo que le digo está no pero donde la señora me está un espectáculo y mire tengo información que se relaciona con la que acaba de dar usted fíjese lo que dice polémica por cadáver que llegó de miami con COVID 19 por la aerolínea llegó un cadáver de un empresario que tiene 91 años venía de eeuu y tenía COVID 19 lo relaciono con la noticia anterior como dice el licenciado los montoneros cubanos que vienen a espiar no a nosotros como es no porque fíjate mientras los cubanos te mandan médicos los yanquis nos mandan enfermos pero que enfermos otra información dice no ir con ganas de regresar dice la noticia de racing es la noticia y dice que ricardo no ir quiere volver a racing a jugar en el equipo de BKHC no y Ricardo ahorita jugando en Belgrano y sabe que le aconsejó al jugar a Ricardo sabe que le aconsejó el técnico de Belgrano de Belgrano cuando manifestó que quería venir a racing sabe que el consejo que le dio no ir otra información dice que Esmeralda contó como despidió a su padre Esmeralda Mitre se entiende que despidió a su padre Bartolomé Mitre que feo hoy despedir con lo que cuesta conseguir trabajo diría yo otra información también de deporte dice que borré y un mensaje tranquilizador para los hinchas de River Beremintal estaban haciendo una entrevista a su esposa borré mandó un mensaje tranquilizador sabe lo que decía el mensaje de borré no se lo puedo decir porque lo borré otra información dice que Erika nos dejó en upside como si no importara nada dijo Marcelo de Belis dice Darío Fuseneco Marcelo de Belis se refiere a Erika la actriz de el programa casado con hijos Erika Arriba la que hace de María Elena Fuseneco hay un ida y vuelta todos los días la noticia en los diarios tiene dos o tres páginas del espectáculo referido a este culebrón que si María Elena viene que si no va que si Dica Arriba que si esto que si se bajó del cartel escúcheme estamos en pandemia estamos en pandemia estamos en cuarentena yo le recomiendo una cosa ya que están refritando telenovelas viejas esto es un consejo que sabe que me lo dio me lo dio nada más que Pablo Rearte el cineasta Pablo Rearte me dijo ¿por qué en vez de dar casado con hijo no dan rosa de lejos? ¿se da cuenta? es más coherente más cuanto más lejos mejor y otra información que dice esta información sabe cómo debería llevarse tendría que llamar ¿cuándo fue el día que nos fuimos al Joraca? porque fíjese lo que dice Clarín la cuarentena y el cambio en la mirada sobre la masturbación el ministerio de salud recomienda la masturbación como único método de relación sexual así a distancia para no acercar ¿dónde está la zafada? que en la misma página del diario Clarín en la parte par de la página donde acá habla de la masturbación al lado de la información dice de la mano de la mano de Merkel Alemania logró poner en caja a la pandemia de la mano de Merkel usted da vuelta a la página de Clarín y del otro lado la información dice Norma Leandro dar una mano debe ser apreciado por lo profundo que es señor ¿cuándo fue que caímos en esta degradación del género humano? ¿cómo fue? ¿qué pasó eh? y esto fue todo país estas fueron todas las informaciones que tuvimos acá la semana directamente de acá de Caballito Buenos Aires República Argentina para Urbana TV ahí en el barrio Carlos Mujica quedate en el canal todavía volvemos estudio y quedate en casa mirando la excelente programación de Urbana TV hasta la semana que viene